Pero dale no me rejes, no me trates tan absurdo, demasiado poco amable ya es el mundo. Siempre estamos más solos que nunca, es un manicomio la ciudad. Se apagan los días de vinos y rosas y nadie se molesta en avisar. Bueno, nos rodearon la manzana, los sueños que no supimos ser. Vamos rebotando, pelotas de trapo, con esta tristeza entre los pies. Pero dale no me rejes, no me trates tan absurdo, demasiado poco amable ya es el mundo. Pero dale no me rejes, no me trates tan absurdo, demasiado poco amable ya es el mundo. Nos tienen de hijo los desastres, vamos en picada y sin timón. Somos yo diría, hámster sin consuelo, trepando la ruedita del amor. Se nos va la vida en telarañas, y pasan como el silbido de un tren. Ciegas ilusiones, triunfos moribundos, y besos que no habré más de beber. Pero dale no me rejes, no me trates tan absurdo, demasiado poco amable ya es el mundo. Así que dale no me rejes, no me trates tan absurdo, demasiado poco amable ya es el mundo. Pero dale no me rejes, no me trates tan absurdo, demasiado poco amable ya es el mundo. Gracias. Gracias.